Hoy aprenderemos a cómo cambiar el tamaño de la línea de tu ruta Ya una vez que aprendimos a cómo marcar todas las líneas en dirección de las calles, las rutas lineales, el color de las mismas Esta vez toca mostrar cómo vamos a poder cambiar el tamaño Para ello nos vamos a ayudar de un modify control y vamos a anotar el número de pixeles que queremos que sea de ancho nuestra ruta Por ejemplo 20, seleccionamos el mapa, seleccionamos la propiedad Recuerden que aquí estamos seleccionando el tipo de ruta que estamos o vamos a modificar Ya sea la de ruta que es en dirección en las calles y la propiedad va a ser lo mismo Vamos a seleccionar el nombre de la ruta .width Con esto ya quedaría ajustado el tamaño de nuestra ruta Copiamos y esta vez vamos a modificar a línea roads para cambiar el tamaño de nuestra línea recta Colocamos el nombre de nuestra ruta .width Y con esto el tamaño de nuestras líneas de ruta se va a modificar de acuerdo al ancho en pixeles que le mandamos Vamos a ver el ejemplo Mostramos nuestras rutas, les cambiamos el color y al final les cambiamos el tamaño de las rutas Espero te haya servido Nos vemos